La fusión de resonancia y ecografía de magma sirve para localizar lesiones que podemos ver en resonancia pero no tienen traducción ecográfica. Para ello vamos a necesitar estos materiales. Necesitaremos una sonda ecográfica. A ella le tendremos que poner un bracket y irán conectados estos dos sensores de movimiento de la sonda. Este es el bracket que irá conectado a la paciente. Tiene un sensor de localización. También irá conectado al ecógrafo. Y este es el generador de campo magnético. Con todos estos elementos vamos a conseguir una fusión con precisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!